Nos pidieron apartamento de reglamento. La señora diputada Romina del Pla, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero solicitar el apartamento de reglamento para dos proyectos de ley, no sin antes decir que me parece bastante poco serio que votemos 49 proyectos sin saber siquiera de lo que se está votando. Los dos temas que pido que se consideren como apartamento de reglamento son el expediente 3963 de 18, que es un proyecto de ley que plantea la suspensión de la fusión entre cablevisión y... Perdón, ese proyecto, ese que plantea la reincorporación inmediata de los 357 trabajadores despedidos de la agencia Telam, planteando su reincorporación inmediata, por supuesto, rechazando los despidos y colocando la imposibilidad de que haya despidos en la agencia Telam por el lapso de dos años. El siguiente proyecto es el 6730 D17, que es el que plantea la suspensión de la fusión entre telecom y cablevisión. Es un proceso de fusión que genera un monopolio de las telecomunicaciones, de los medios audiovisuales y un enorme perjuicio para los usuarios y para los trabajadores. Y en relación con esto, hay otros proyectos que han presentado otros diputados que toman las denuncias que ya se han planteado con respecto al director de la Secretaría de Defensa de la Competencia, que ha sido nada más ni nada menos que asesor de ambas empresas en forma privada incluso mientras ya estaba al frente de esta Secretaría, lo cual genera una clara situación de choque de intereses y en ese sentido, ambos proyectos soliciten que se procedan a votar en forma nominal, si los podemos incluir en el orden del día, porque creo que afectan en forma muy clara a los trabajadores en este momento. Gracias, señora diputada.